hola amigos los canarios hola mi youtube feliz navidad y ante todo os pido disculpas por no subir vídeos antes es decir esto va a ser uno de los mejores vídeos creo yo de cosas naturales para la preparación de la cría vale os diré qué producto he hecho y cuáles son los derivados naturales para que podáis escoger que queráis para que todo el mundo pueda cría vale mira que rojito a la blanca y vamos a empezar vale haré un corte e iré haciéndole corta el vídeo y iré poniéndolo poco a poco para que lo veáis pues empezamos vale vitaminas y aminoácidos empezamos la naranja ya sabéis que la naranja uno de los alimentos más naturales que hay se la ha echado durante mucho tiempo aporta vitamina c y mira todo lo que aporta vitamina b magnesio potasio calcio hierro de todo es muy 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 buena y lo podemos utilizar durante mucho tiempo sobre todo ahora otra cosa la semilla decía una de las mejores semillas que hay a nivel nutricional en una bolsa bomba de vitaminas y minerales y aminoácidos cien por cien buena lo podemos encontrar en todo el planeta tierra todo el que me esté viendo ahora mismo este vídeo lo puede localizar porque es fácil de encontrar en grandes superficies en todos sitios obviamente la coliflor y el brócoli que se diferencia una de otra en el dor y no dores brócoli es mejor que la coliflor pero da mucho más da dores cosa que el brócoli no vale pues mira le por ahí poco a poco lo que va dando a estas cosas en el sustituto como del calcio colina y de vitaminas y minerales compramos en grandes superficies vale para que todo el mundo lo en celantes naturales obviamente la ortiga ortiga es la gran la gran planta que todo el mundo utiliza para poner en cero los paros y ligueros etc 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 tiene mira todas las propiedades que tiene para los paros débiles para los desequilibrios es que vale para todo una gran planta va al final del vídeo pondré un vídeo sobre de cómo cómo la preparo yo por si la quería utilizar obviamente levadura de cerveza la proteína proteína natural 100% la mitad de la levadura de cerveza proteína natural si no tenemos tampoco medio y tenemos que buscar otra proteína podemos coger la proteína de ignacio proteína humana es decir pongo humana por ponerla del gimnasio completamente válida pero vale tres y cuatro veces mucho más cara que el animal vale y esto está en todo insecto proteína pura le podemos dar nuestro paro insecto y esto sustituye muchísimo a todo lo que le damos a la proteína y empezamos hidratos de carbono y grasa donde lo podemos localizar obviamente en el pan engorda mucho y es muy bueno en la semilla que yo utilice como el cañamón y la perilla que ahí tenéis las necesidades nutricionales y en una cosa que pocas la gente sabe en la tocino y en la grasa tiene sale y que es muy muy buena y engorda mucho nuestra paz por último ya no hace falta de que lo recuerde más porque esto es importantísimo una buena limpieza del aviario limpieza limpieza evitamos casi todas las enfermedades también una buena alimentación que eso es fundamental la una buena alimentación para tener los pájaros agua limpia diaria le cambiamos nuestro parito el agua y espero que os guste el vídeo de verdad dale al like comparte porque con esto podemos tener una cría espantosamente buena con cosas que hacer ecológica y un gran saludo y feliz navidad hasta luego que nos vemos en el próximo episodio